Antes de empezar con las actuaciones, vamos a tener unas palabras para los niños y las niñas que han colaborado este año en la biblioteca. Son niñas y niñas que en vez de salir al recreo y pasárselo bomba, ese rato generosamente lo pasan en la biblioteca. Lo pasan en la biblioteca colocando los libros que a veces algunos dejaron descolocados, organizando las canterías, bueno, ayudando a la encargada de la biblioteca también a catalogar y hacer un montón de trabajo que al recreo lo hacen todos los días del año. Vamos a darles un aplauso y vamos a decir por favor, Alba, Paula, Mar, Chagana, Estela, María, Pablo y Guillermo. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, a ver qué sorpresa tenemos por aquí. Estiradas, miras pechilladas, de camiseta, que le sospecha al colegio, amor, con la gentileza de Lorna que nos la hizo para todos. La profesora de la clase típica. Un aplauso para ellas y para ellos. Guillermo, ¿no está bien? A Guillermo se la guardamos y ya se la vemos cuando ve. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.